Cortando flores de los jardines Por una de ellas yo me perdí Por la de amores iba pasando Cuando solita te conocí Entre claveles y entre jazmines Te platicaba solo de mí Entre gardenias y azucenas Con tus amores me divertí Entre perfumes de aquellas flores Juraste amarme con frenesí Todo era dicha y todo era anhelo Con el seno me humedecí Un clavelito y una alelía Nacieron juntos en el jardín Se amaron mucho toda su vida Como un ejemplo pa' ti y pa' mí De los retoños que les nacieron Los mantuvieron con su raíz Con el esfuerzo de uno y del otro Lucían felices los dos ahí Con el esfuerzo de uno y del otro Con el esfuerzo de uno Con el esfuerzo de uno